Bueno, hoy día es un día de mamá perfecto, es una venta buena y... un saludo que sí pero... un saludo traigo una linda... una linda plancha unas más o menos 7 kilos 7 o 8 kilos gracias señor señuelo por carrete Vankish 4000XG y caña Titanium MGX 20-60 gramos ¡Gracias!